Luego que el gobernador del estado señaló que el caso de los ex trabajadores de la empresa Mazda es un tema meramente federal, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Salamanca Valle de Santiago, Carlos Muñoz Mosqueda, indicó que también existe responsabilidad del gobierno del estado, ya que este fue el facilitador para atraer la inversión. Contestó el gobernador del estado, dijo que ese era un problema federal y no es verdad. Los sindicatos están registrados aquí en la Junta Local de Conciliación en Mirapuato. Es un sindicato de CTM, sí, pero un sindicato que depende de Carlos Ezeves del Olmo, tiene a su hermano aquí delegado o algo por el estilo y Hugo Varela es el líder que ha registrado esto y es el apoderado del sindicato, él debería atender a estas gentes. Cabe señalar que hace dos días el gobernador Miguel Márquez Márquez se desligó de los casos de acoso laboral y sexual denunciados por empleados de Mazda, pues dijo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social quien debe de atender dicha queja. El líder sindical municipal lamentó que los trabajadores tengan que llegar al extremo de manifestarse y señaló que los trabajadores deben de conocer a sus líderes sindicales municipales, estatales y nacionales para evitar casos como este. Está fallando la CTM nacional y la CTM estatal, la local no está fallando, aquí estamos esperando para juntarlos y ayudarles, no saben nada esos muchachos y si va a seguir pasando lo mismo con cada una de las empresas que están llegando. Sí, pero vienen con contratos de protección de México, ¿cómo es posible que se haya ganado la gente 680 pesos? Ante esto, realizó una invitación a los ex empleados de Mazda para acercarse a la CTM local para ayudarlos, señalando que se debe de realizar un acercamiento con el sindicato a cargo de Aceves del Olmo. Por su parte, Francisco Javier Galván Camargo, secretario general de la delegación Valle de Santiago, lamentó la situación ya que los tratos denunciados por los ex empleados describen una forma de esclavitud. Estábamos en contra de la esclavitud y hoy en día vemos que nuevamente se da la esclavitud aquí en Salamanca. Hay algunos jóvenes, ex trabajadores de Mazda, que fueron despedidos injustificadamente. Queremos hacerles la invitación de que las puertas de CTM de manera local aquí en la Federación Salamanca están abiertas para ellos. Por su parte, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, señaló que el acoso laboral no es un tema particular de las empresas automotrices y señaló que la responsabilidad de defender a los afectados de la empresa Mazda recae en el sindicato. Edith Domínguez, Zona Franca.